Y no me importa que te vayas Y no me importa si te quedas Y esta es la última Que bello sería, que nada de esto cambiaría Y que tu sombra caminara con la mía Tan triste sería, que no funcionaría Seguirlo ocultando mucho me lastimaría Yo lo puedo negar, tu me sabes cautivar Me encanta tu manera de mirar y de besar Sabes como dominar, pero ya no puedo más Esto tiene que acabar si solo quieres jugar Y yo te deseo a morir Porque esta es la última No importa, no importa El orgullo puede esperar Puede esperar, puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y pómame Pómame mano que es la última vez Baila, baila Muévete así Muévete así Ya no lo pienses, las cosas están dichas Que tengas mucha suerte, no llores ni partida Si este cariño no pudo ser sincero Amor como lo siento, pero este no es mi juego No tomo el tiempo que juntos compartimos Amores, pasiones, muchos besos que nos dimos Sé que lo intentamos, pero no coincidimos Lo lamento, y ahora si nos despedimos Y yo que te deseo a morir Mira a morir, mami Mira a morir Porque esta es la última vez No importa, no importa Que lo tuyo puede esperar Puede esperar, puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y pómame Sí, sí, toma mi mano y llévame conmigo Que bello cuando me amas Así Cuando me amas Cuando me amas Que muerdes cada parte de mí Muérdeme así Que bello son tus celos León Ya no lo aguanto más, ya no soporto Sientes cada vez que me voy Y es que hoy te pasa así Chí, 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 chí Martín, Santu y el Chalo El Ijarreco nuevamente Chí, chí, chí Chí, chí Chí, chí Chí